Agua Agua, aguita, agua para bebé 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 Agua fresca y cristalina, Roms la usa en la cocina Rubén tiene un tanque de agua para beber en la oficina Agua, aguita, agua para bebé Agua fresca que no falla Agua, aguita, agua para bebé Agua, aguita, agua para bebé Agua, aguita, agua para bebé Esa agua quiero yo ¡Alexandra Albán! ¡Manitas de piedra! ¡Aguas para beber! ¡Que el que tenga sed que venga a las aguas! ¡Aguas para beber! ¡Oye, beba de gratis, compra sin dinero! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber! ¡Aguita quizás sea la sed de justicia! ¡Agua para beber! ¡Agua dulce y cristalina! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber! ¡Que viva, 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 que se le queman los vuelos! ¡Agua para beber! ¡Oye, que gami rea está en juego! ¡Agua para beber! ¡Rompiendo palitos, echando perreña al fuego! ¡Agua para beber! ¡Sí, que ya me gano corredo! ¡Oye, que ya me gano corredo! ¡Agua para beber! ¡Sí, que ya me gano corredo! ¡Se quemaron los pueblos! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber! ¡Agua para beber!